Música Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal Soy Pachi76, estamos en un Nuevo vídeo de Pokémon Eternal X Versus Lock Gente, estamos aquí en otro vídeo más De esta maravillosa y estupenda serie Donde en el capítulo de ayer Tuvimos la verdad un cap... ¿De ayer no? No, de la semana pasada Estamos en nueva semana Perfecto, bueno gente, pues tenemos Nueva semana y en el capítulo de la semana pasada En el último capítulo de la semana pasada Tuvimos un capítulo tranquilo Vamos a decir, pero bueno, con algún sobresalto Y como castigo Que nos auto impusimos Por ir tan volando en el capítulo anterior En el capítulo de hoy Tenemos la regla de llevar a los Pokémon A nivel 30 No podemos sobrepasar el nivel 30 En el capítulo, bro Para dar un poquito de show, gente ¿No hay show en un cap? Bueno, hubo algo de show también en el capítulo anterior Pero si no hay muchas muertes y tal Tranquilos, os damos show Bueno gente, llevamos exactamente El mismo equipo en el capítulo anterior Acordaros que tenemos objetos de combate Menores, ¿vale? Entre comillas Tenemos pues pico afilado Semilla milagro Estas cosas Y... Jota no puede usar la mochila En todo el capítulo Que bro, esa opción Al final la vamos a acabar quitando Y poner alguna mastocha Por cierto, gente No pongáis opciones de Que solo llevo un Pokémon con placaje Estamos poniendo cosas Normales Para también Pasárnoslo bien Si nos toca alguna Si ponéis cosas tan hardcore Es ya sumarte 15 muertes No tiene sentido Bro, bro Había gente en los comentarios Que decía No, si sale la opción De no puedes utilizar mochila En los Pokémon de Ruta No lo puedes capturar Y yo ¿Qué cojones? Sois unos salvajes De verdad, chicos Tranquilos Que aunque llevemos ahora Creo que 10 y 6 8 muertes Algo así, ¿no? Sí No, perdón 12 y yo llevaré 15 16 Tranquilos Tranquilos Que vamos a llegar a las 200 También en esta serie No os preocupéis A las 200 igual no Pero 150 muertes Tranquilamente Así que No os preocupéis, chicos Que vendrán Vendrán los tiempos Oscuros y difíciles Bueno, bro Vamos a avanzar un poquito Y nada No sé a dónde tenemos que llegar Ahora mismo Tienes que bajar estas escaleras Ah, vale Que tú ya has avanzado Perfecto, vale Ah, vale Hay una entrenadora Yo la haría Para ir calentando, ¿no? Vale, bro Venga, vamos a por esta He dejado a mi novio ¡Ojo! Está enfadada Ah, no Bueno, enfadada igual no Cuidado A ver Ni Bueno, verás ¿A qué nivel? ¡Nidoqueen! ¿Cómo? ¿A qué nivel, bro? Nos hemos pasado al 32 Vale, vale Vale, vale, vale Pero un nidoqueen Bro, estamos intimidando A un físico O sea, a un especial Cuidado, ¿eh? Ya, iba a tener tumbas rocas O puño trueno O puño hielo Eh, vale Voy a cambiar, ¿eh? Voy a sacar a... Hostia, tío Estoy jodido, ¿eh? Sí, 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 sí Lelo Grande Lelo Ahora me hace, eh... Yo qué sé A ver Sacrificio Random A ver, Lelo Tumba rocas Ah, tumbas rocas, pedazo de perro Estaba claro, estaba claro Va a tener puño Que no miren mis ataques Me cago en... Que no, que bro Que ya lo sabía Joder, si he cambiado como tú Cago en tu vida Va a tener puño trueno, ¿eh? Va a tener puño trueno ¡Oh, lo quema! ¡Ojo, quemado! No lo mato Primera vez que quemo En toda la serie Perfecto Venga, toma por culo Nido ¿Qué estás? ¿Con rayo burbuja? Sí Es que no tengo otra cosa, ¿eh? Grande mis monos Qué monos Freelish Ojo Hostia Mismo destino No Mismo destino Mismo destino me da igual Puede que tenga otra cosa peor, ¿eh? Hay una cosa peor que mismo destino ¿Cómo te lo haga? ¡Ay, ay, ay! Infortunio Infortunio, va Estaba pensando más en... En... Manto espejo y esas cosas No Este no se lleva así, ¿eh? Bueno, pero lo podría llevar Total Bueno, calentamiento Vale Bastante fácil Venga, chispa A ver si me lo cargo de una Cárgatelo No, no sé No, no sé Fácil, muy fácil Muy fácil el calentamiento Volando Nada, muy fácil este juego Mira, tenemos aquí un combate obligatorio Contra este que está mirando al espejo Están viendo Oh, oh, me acuerdo Me acuerdo ¿Cómo? Esa está loca, ¿eh? ¿De qué te acuerdas tú? De que está loca ¿De qué te vas a acordar tú, bro? Que sí Verás Ve abriendo Sí Venga, vas, voy abriendo Ve abriendo, bro Uh, qué canción más Potente Tétrica Sí, sí, súper tétrica A ver ¿Cuánto? Tres, cuidado Chimeco, cuidado Bueno, a ver Ahora ya Espérate 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 Es que ya los mismos destinos Me dan miedo A ver qué te hace A ver qué te hace Nada, te lo cargas Hostia, qué verga le pica, ¿no? Cuidado, ¿eh? Ay, paz mental ¡Ojo! ¿Eh? Dios, pero cómo te ha pegado tanto ¿Cómo pega tanto? ¿Cómo pega tanto? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Paranormal Me ha hecho paz mental, bro Como te mete un paz mental En turno limpio Estás jodido, ¿eh? Ojo Pero qué cojones Jodido Pero Y no le has quitado nada Con persecución, ¿eh? A ver Pero este Chimeco, ¿qué es? ¡Eh, eh, eh! ¡Critico! Pero cómo pega tanto Arriba las manos Bro Dios, tú también pegas, ¿eh? Pero cómo pega tanto No te lo cargas Sí, sí No te lo cargas Que sí Que sí, coño Vale, tiene un Jack Mask Ah, me lo cargo Es un pequeñín Venga, a tu casa ¡Ah, momia! No lo dejes en el campo Si te lo cargabas de un mordisco ¿Qué? ¿No me ha querido jugar? ¡Ah! Metang Fofatu, qué perro, tío Puño, bala Nada, venga, metang A tu casa Infortunio Infortunio No me la conté A ver Descanse en paz No, hostia Lo aguanta bien, ¿eh? A ver, a ver Joder, verás Menos mal que tengo mordisco Momia Me da igual ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Joder, me queda el metang, eh ¿Qué hace con un ninja y bola, tío? No, el metang tendrá, yo que sé, mazazo ahora Seguramente Me jodas, tío Qué malo, crack Qué malo Cabezado zen Cuidado, eh A ver No, volando Volando Hostia, tiene puño bala Menos mal que me di cuenta Que tú no me lo decías, pedazo de perro Sí, sí, te lo he dicho tres veces, hostia 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 Dumpy, Dumpy, Dumpy Bueno, cabezado zen Sí, con cabezado zen Cabezado zen, estás jodido Confío en Dumpy No, pero claro Eh ¿Qué le das? Claro Te lo cargas un gigadrenado No, le pego menos dos, ¿no? Da igual Sí, pero tiene Tiene un cuarto de la vida Yo creo, joder Si no es de uno, de dos No creo que te mate de dos cabezado zen, la verdad No está tan loco Recuerda que tenía momia, ¿vale? Que le has quitado la garra dura Por lo que te pega menos con... Si tuviese... Resiste planta, tío Es que resiste planta, eh Claro, que sí, que lo sé Pero tiene un cuarto de vida Yo creo que de dos Mínimo te lo cargas Estoy jodido, eh Sí, la verdad que sí Las cosas como son Pues sufro tanto y tú no Venga, venga, venga Sí Cómeme los huevos, tío Dumpy está loco Ah, pero Dumpy está loco Dumpy está literalmente mal de la cabeza, tío Está loco, tío ¿Qué cojones, Dumpy? Es mi Dumpy Ya me acuerdo por qué me daba tanto asco, eh Ese es mi Dumpy Tiene que venir conmigo, tío Hostia, Dumpy, bro Está loco, eh Hostia, ya O sea, tiene que tener los stats subidísimos, eh Debe ser, debe ser Pero joder Bueno, espera Que tengo que curar literalmente a todo el equipo Bro, 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 bro Mira lo que hay allá al fondo Y encima es obligatorio Dime que no Compate doble No, tío Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, bro Hombre, claro que hay que hacerlo Es obligatorio, da lo mismo Venga, vamos allá El combate doble La pareja Oh, ¿tiene dos solo? A ver Vale, vale Fácil, fácil Fácil, bro Sí, sí Fácil los cojones Va a hacer refuerzo, vamos Ah, que tiene intimidación ¿Tiene intimidación también? ¿Cojones? What? ¿Cómo? ¿Eso es posible? No, creo que es bastante ilegal, eh Algo Ahí no me huele muy bien, eh Chispa A ver cuánto le pego intimidación Con intimidación A ver Le pico una bérrga Pero da igual Me lo tengo que cargar Con pirotecnia me lo tengo que cargar Lo matas Pero no he hecho refuerzo, eh No he hecho refuerzo El combi ¿Qué cojones va a hacer combi? A ver Era troll, eh El combi Creo que hacía esfuerzo O algo así No jodas Sí Viento afín Viento afín Eh, creo que hacía Eh O sea, tiene banda focus Joya de luz Joya de luz No me la contés No me la contés Zumbido No, le hago fuerza toda por culo, ¿oíste? Le pega por cuatro Zumbido ¿A por quién? Al cambio Ah, vale Si va por el lunatón Le iba a pegar Nada, me pega neutro Me pega neutro igualmente Va ¿Cómo es esto? ¿Ves mi queen? Te lo cargas cien veces Bueno, nada Muy fácil, bro Muy, muy fácil De hecho, si seguimos por aquí Creo que ya estamos, eh Subimos aquí las escaleras Bro 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 ¡Ah! 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 ¡Que pensé que me daba algo! ¡Pensé que me daba algo! ¡Bro! ¡Bro! Que estoy aquí yo con combate doble ahora No, no quieren No quieren No quieren ¿No? No Con intimidación Qué guapo Está guapo, está guapo Hostia, como tengo autoestima Ojo, como tengo autoestima Nah, pero no te va a matar a uno No creo ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Qué miedo! Venga, ven, bro Bro, ¿sabes lo que hace autoestima, verdad? Sí, se sube por dos el ataque ¿Cuándo? Cuando le bajas algo No, eso no es autoestima ¿Cómo que no? Que no, que autoestima es cuando matas a un Pokémon Eso es Moxi Moxi es autoestima Cuando matas a un Pokémon sube tu ataque Que lo tiene ya a dos Es que te tengo que explicar yo estas cosas, tío No tengo ni idea, tío, de verdad A ver Estoy jodido, eh Va, Lua Lua Ya estás jodido Compañero Dompi, sácate el nabo ese Para, 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 para Joder, tío, de verdad ¿Qué? Que me esperes Que no quiero saber con qué ataca Que después me dicen en los comentarios que me espero Con Toneo Anda A ver ¿Te vas a pegar una hostia? Nah, nah Dompi no se pega Escavar Anda Dompi no te pegues, anda Grande No se pega, tío Es Jesús Nah, te va a hacer con Toneo el primer turno ¿Sí? Yo creo que sí No, yo creo que me va a hacer excavar Me va a hacer excavar Estoy bastante seguro A ver, ¿cuánto le pegas? ¿Cómo el pedero? Dios, bro, para Con Toneo Con Toneo Araya Sí que no te vas a pegar Ataque rápido A ver Araya Grande Araya Hostia, que buena Vale, yo le voy a hacer Acrobata Fuerza, bro Fuerza, fuerza No, no, Acrobata Vamos a ver Yo me voy a pegar A ver lo hostia que te metes Nada, tú ¿Qué te vas a pegar tú, bro? Por cuatro en ataque A tomar por culo Oh Durán No tengo nada fuego No tengo nada fuego No tengo nada fuego Vaya, vaya vergaso Eh, cuidado, cuidado Fuera coñas No tengo nada fuego La danza espada Que es rapidísimo, eh Danza espada Terra temblor Tengo que meterle drenadoras No tengo nada fuego, tío No me lo puedo creer Como se meta danza espada Es lo O, bueno Danza espada O afilagarras Voy a intentar Voy a intentar quemarlo A ver A ver qué hace ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho ¿Qué ha hecho? Onda trueno Joder Perfecto Pirotecnia Ausente Y no sé ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo? Eso es porque está muy roto Seguramente ¿En serio? ¿Cómo que tiene sentido? No sé No tiene sentido O sea Seguro que le subió los stats O algo Bueno, no No sé No entiendo Eh Hitmore Ojo Tío, siempre me he preguntado ¿Qué es esa cosa Que tiene ahí delante? Que parece Una cosa rara La polla, bro Ah, perfecto Ah, gigante Mierda Pues cambio Cambio a uno Bastante potente Golpe bajo Hostia, tiene golpe bajo ¿Con qué me pegará más? ¿Me va a hacer golpe bajo? A ver Golpe bajo A ver cuánto me pega Aguantas, Luis Ojo Hostia Pues pega, eh Es que Luis no pega nada, tío Es que Luis no mata Rayo de muja Grande, Luis Es que, tío Grande, Luis Mira mi Kangaskhan, bro A ver Viva Ah, no aguanta No aguantado Cuidado Ojo Kangaskhan Nah, está loco Está loco Pero me va a hacer golpe bajo ahora, eh Nah, pero no te pega nada Ah, volando Muy fácil, bro Hostia El Durant con ausente Qué cojones Eso es porque está Tiene que estar rotísimo Pero no es su habilidad normal No, no, no Pero seguro que le subieron muchísimo las estadísticas Y le pusieron ausente Para que no esté rotísimo, ¿sabes? Es que eso no tiene sentido Pues esto es una intención de decirte Oye, bro En un futuro Quien tenga Durant Cuidado Tal cual Bueno, gente Ya curamos Ya volvimos a poner a los Pokémon al 30 Y vamos para la torre esta Que se viene movida, eh, bro Movidísima Yo recuerdo ahí Pero Corellia no es la líder de gimnasio Sí ¿Y cuándo es el combate de los Lucarios? ¿Qué te daba a ti a Lucario? ¿A esa hora? Perfecto Ahora arriba Ahora o después del gym No lo sé Pero creo que ahora, eh ¡Mira lo! ¡Oh, qué bonito! Se viene Bueno, bro Combate contra el rival Madre mía ¿Estás preparado? Este combate va a estar jodido Y como tenga mega Así, de free Es que los combates pactados son O sea, aumenta la dificultad muchísimo Muchísimo No tiene sentido Bueno, gente Subimos a todos al 33 Porque Creo que este tiene el máximo al 36 O 37 incluso Sí, porque Ya en la cueva ya estaban al 32 Bueno, los hemos subido al 33 Yo creo que vamos bien Ahora vamos viendo Vamos viendo Bueno, bien no vamos a ir Porque seguramente los tengan más altos Pero bueno Vale, 5, eh 5 No tiene 6 5 Pokémon ya ¡Me hostia! Va a tener Va a tener mega ya Pues eso estaba hablando Que, a ver No creo No creo que tenga mega Porque si no Joder A ver Intimidad 35, bro Vale Pues el máximo está El 37 38 Nada, desarme 5 carga A ver A ver Y tengo el mineral evolutivo No le quito ni mitad De vida Tiene el reflejo Tiene el reflejo Tiene el reflejo No le voy a quitar nada Mira Mira, mira, eh Está guapo, eh Está bastante guapo La verdad Hostia, no pega nada Chicocarga A ver cómo me pega él ¿Cómo? ¿Cómo? Bro ¿Qué locura es esta? Pues nada Tengo que dejar caer Ahora ya Bueno, lo voy a guardar Para intimidar después Le hice ahora malicioso Que me haga psicocarga Venga Hazme psicocarga, bro Que me va a pegar una verga A ver Psicocarga Perfecto A ver a mí, a este Bueno, este lo aguanta más o menos Menos mal Soy más rápido, ¿verdad? Soy más rápido Soy más rápido Soy más rápido Soy más rápido No soy más rápido Por eso Ah, que tiene bola sombra No soy más rápido Tiene bola sombra Hostia, pues me la tengo que jugar Federic, crack Hostia Y mete la pantalla Es más rápido que yo ¿Por qué? Psicocarga Mind damage Por favor, no Aguanta, aguanta Gligar Gligar Amigo Vamos Aguanta No tenía que haber cambiado No, no, que va No tenía que haber cambiado No tenía que haber cambiado Soy tonto He perdido un Pokémon Por perder Y me bajó el ataque Le voy a pegar una verga Tío Qué guapo Tío Mira ¿Qué dijimos? Que no nos podíamos chetar Nosotros, ¿no? Sí O solo uno ¿Qué habíamos dicho? Dijimos que como en todas las series No nos podemos chetar Pero bueno Qué masa cósmica que hace Te sube la defensa especial Y la defensa A ver Me va a hacer Vale, a ver Nos podemos chetar Una vez o nunca Yo diría nunca Pero si tú quieres una vez Pues hace una vez Me da igual Como en el tetra Una Venga, va Venga Si da igual Si Lua Pero tiene ¿No te hace bola sombra? ¿Por qué? No sé Joder Crítico ¡De verdad! Bola sombra te mataba Te mata 100% No, no, no Que me metió crítico Da igual Da igual Que bola sombra te mata Me va a hacer sorpresa Por lo que cambiamos a Lua A ver cómo pega Vale Vale Venga Como me haga otro crítico Me enfado, eh A ver si te va a pegar una verga Ahora con el reflejo Aún así Cuidado, eh ¿Has metido reflejo? O pantalla luz ¿Quién? Tú, tú, tú O has hecho protección antes No, masa cósmica hice uno Vale Ese fue el reflejo Bien Venga Aún así le vas a pegar Verga Drenadoras No, que le bajé la defensa Coño ¡Puño hielo! No, no, no No, no, no Oh ¿Cómo pega? Que tiene puño hielo Vale, pero no No pega tanto No pega tanto Pensaba que me mataba de una, eh Eh, bro ¿Qué es este combate? Sí, no tiene sentido Chico, ¿aún estás con el mío stick ahí sufriendo? No me metas otro crítico Uff ¿Avalancha a ver cuánto le pega? Nada, una mierda Perfecto Si me bajó el ataque, menos dos Ah, que encima te ha bajado el ataque Joder Sí, tío Bomba germen No me da reflejo Vamos pequeño Puño hielo Aguantas, aguantas Aguantas, aguantas Me cago en la puta Eh, Kangaskhan pega, eh Oh, pero Oh ¿Qué? Nada, nada ¿Qué pasó? Que mi Pokémon también pega mucho, tío Pega mucho Ah, pero no me lo voy a cargar, tío Protección A ver, ¿qué le has hecho? A ver si le quitaba más con psíquico Porque Como me bajó el ataque físico No, pero le quitas más o menos Lo mismo, lo bueno es que le has metido Le has bajado en la defensa especial No, la física Ah, bueno, sí No Hijo de puta Claro, en último turno Hace siempre lo mismo el cabrón Vale, pero que no me meta reflejo, tío Me metió pantalla de luz Que no me meta reflejo Hostia No me hizo bola sombra Como me haga bola sombra me mata Ya, es raro que no te haga bola Me encanta Me vuelve a bajar el ataque No lo voy a matar ahora tampoco Qué pesado, tío Me la juego a doble prote Venga, doble prote Vamos, chiquitín Y no lo mate Aguanta, aguanta Lua, 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 lua Dios Estoy jugando con fuego No meta reflejo No Es el último turno ¿Te imaginas que hace poción? ¿Te imaginas que hace...? Me encanta Bueno Bájame más el ataque, perro Igual no te lo cargas Bro Sí, sí Claro que tiene... ¿Por qué nos dijeron al principio del juego Que el rival no ibas a pelear contra él Y que habíamos hecho mal Cogiendo el inicial Malo Pero vamos a ver Tiene a Delfox Eh... De psíquico le pego una verga No a este Eh... Le pegará Yo creo que le pegará bien Lo que pasa que Cuidado con lo que te haga Ya, va a tener escaldar seguramente Pero bueno, tengo que dejar caer ya este Porque... Aquacola Vale, lo he visto Perfecto Vale Me voy a proteger para que pasen turnos Para que se vayan las putas pantallas, tío Vale, Delfox A ver qué tienes Bonito No me hagas nada de tipo psíquico, por favor Llama a embruja Vale, bien, bien, bien Me he pegado poco Eso te baja el ataque, creo, eh El ataque Te pega poco, dices No, la velocidad Te baja ataque especial Te pega poco, sí, sí Te pega poquísimo, bro Da lo mismo si quería cambiar Me iba a hacer algo de tipo fuego Ya lo sabía Erwin Amigo Vázquez aguanta Estoy subiendo la defensa subida Pero que tengo la defensa subida ¿Qué cojones? Dios, Dios, Dios Dios Cuidado con ese Dragonair Que tengo la defensa subida Pantalla de luz Pantalla de luz Cómeme los huevos Cómeme los huevos Vale Vale, se va a la pantalla Bien No, no me lo cargo No me lo cargo Mierda Buah, ¿qué le hago, tío? Dumpy, amigo Llama a embrujada Aguantas Aguantas, pequeño Nice Cómo pega el Delfox, tío Es increíble lo que pega, tío Somnífero ¿Qué hace Dumpy? ¿Dumpy Jesús? Es que Dumpy es Dios Es Dios Yo quiero a Dumpy Cuidado, aguanta Aguanta que no tiene sentido lo que aguanta Se despierta el primer turno Hizo sobrámbulo Tiene, tiene, tiene Tiene descanso Tiene descanso Tiene descanso Me cago en mi pepa, mira Descanso, lo hizo Eh... Vale Pues nada No lo voy a matar nunca Perfecto Sonámbulo ¿Y qué hace? A Coca-Cola Coca-Cola, vale Yo le voy a bajar el ataque Porque... Dios, Dumpy Es que no le pega nada Dumpy, tío Es increíble Cola-Dragon Pero yo tampoco le pego nada, tío Cola-Dragon, bro Está loco No sé cómo matar al Dragonair O sea, no tengo nada de hielo Lo voy a intimidar Porque pega por el lado físico Tiene, tiene, tiene Tiene descanso Y Sonámbulo, tío De verdad Nada, va a estar complicado, eh Va a estar complicado Cola-Dragon, me matas Buah Dios Sácame a... Sácame a Kangaskhan, porfa Vale Ahí está, ahí está Cola-Dragon Sácame, por favor, al de tipo planta Hazme el favor a mí Por favor Gra... Ah, no Vale Vale Te lo cargas ¿Cuántos te quedan? Vamos ¿Te queda el Delphox aún? Sí, me queda Delphox Kangaskhan No, estoy jodido, eh Ahí me viene Delphox Nah, pero igual te lo cargas de un mordisco, eh De un Fuerza Tengo que hacerle mordisco y Fuerza Fuerza Pero es que él va a pegar fuerte Sí, a ver El problema es que sea más rápido que tú No lo sé No sé si es más rápido Sí, va a ser más rápido, seguro Llama embrujada Te va a pegar fuerte, a ver Bro Qué puta locura Es increíble Cómo pega tanto, tío Es increíble ¿Cómo? ¿Cómo? Buah Aqua-Cola Aguantas, pequeño Aguantas Erwin Erwin Vale Ah, claro Pero me va a tratar especial Joder Hostia, pues aún así pega, eh Joder Puto Delphox, tío Psicocarga Ah, toma Lelo, aguantas Muérete una Lelo Cuatro peces Y no me lo creo Y no lo mato Y no lo mato Joder Tengo que dejar caer a uno No, Galilea, sorpresa No creo que Bueno, sí No, pero Sí, sí que me mata, tío Me está haciendo psicocarga Es que no tengo a nadie siniestro, tío Qué mierda Eh, nada Voy a dejar caer a Vázquez Y saco a Araya Para que le haga ataque rápido ¡Vázquez, amigo! Grande Grande, amigo Hombre, psicocarga igual lo aguantas, eh Sí, pero después Ya está Es que puto Delphox, tío Buah, cómo pega Pega una locura Cómo pega, tío Pega una puta locura Uf, vaya combatito, eh Yo aún estoy aquí con el Dragonair Que me está Me está deshaciendo, tío Vale, me quedan Uno o dos ¿Qué me queda, tío? Te quedará uno, ¿no? A mí me está Me está deshaciendo el cabrón, tío Me queda el Kangaskan todavía Vale Me quedan dos ¿Qué cojones? Y me hace descanso Vale Tengo que sacar a Drome Tengo que intimidar a este Si no estoy jodido Vale, voy a meter drenadoras Si me da tiempo Si no me mata antes Con la dragón Aguanta, aguanta, aguanta Está por menos cuatro Venga, venga, venga Terra temblor Vale, no me baja la velocidad Pero no me debe pegar mucho, ¿no? Vale Terra temblor para bajar velocidad Tiene el Kangaskan Cabrón Bro, tenía puño hielo, ¿eh? Es verdad Bro, niebla clara Si tiene el ataque bajado También se lo pone También le vuelve a poner el ataque normal Sí Soy gilipollas Es que soy gilipollas Pues ya se lo he hecho Pues nada Venga Me mata A tomar por culo No, no Estoy jodido, ¿eh? Ahora estoy probablemente más jodido que nunca ¿Por qué? Porque... Yo sí que estoy jodido, bro Porque estaba bajado en ataque, tío Y soy gilipollas Y le hago... Tiene que aguantarme Si Drome no me aguanta Un puño hielo, ripeo Drome, por favor ¡Drome! Lo aguanto, vale No le vas a quitar nada, igual Sí, Drome pega No sé si aguanta otro puño hielo, tío Eh... Puede que sí Me la tengo que jugar Drome Aguanta, por favor A ver Drome, 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 Drome ¡No hay peces! ¡Oh, no hay peces! ¡Qué buena! Vale, me queda uno, me queda uno No sé quién es el que me queda Creo que no lo vimos ninguno, ¿no? No Yo no, yo no Es... ¡Jolteon! Vale, tengo Dumpy, tengo Dumpy Pero va a tener... Globo Helio Pero va a tener algo... Va a tener fuego seguro, tío Va a tener cosas fuego seguro, tío A ver Vale, ya está No, rayo carga Pero me baja el ataque especial No, no, se sube el ataque especial con rayo carga Ah, vale Pues lo duermo Bueno, le meto el giro de nada Pantalla de luz, tío ¡Qué asco de equipo tiene, de verdad! Todo con pantallas ¿Qué has perdido? ¿Solo un Pokémon? Sí Bah Aquí me recortas, entonces, por haberla cagado, tío Podría haber... Bueno, no lo sé Tengo aquí aún un tiempo, eh Como tenga algo para curar Rayo carga... Verás, se va a chetar mucho, tío Ah, pero te lo cargas igualmente Si no te paralizas Te lo pasas Pero Dumpy es Dios, tío Es que Dumpy es Dios Mierda, me paralizo ¡Uh, joder! Dos turnos, tío Pantalla de luz ¡Uf! Se ha complicado A ver En teoría lo mato, en teoría lo mato No Por la pantalla de luz Tengo que aguantar un turno O sea, un golpe Y no paralizarme Lo aguantas, lo aguantas Lo aguantas, tesoro Y no paralizarme Así Y... ¡Ese palo le hice! Mi suerte, tío Es increíble Tengo que dejar caer a otro Y sacar a Araya Con ataque rápido, tío Hostia, estás... O Galilea con sorpresa Pero no sé si lo... No lo voy a aguantar A ver No lo va a aguantar, eh Galilea, cuidado Está por tres en ataque especial De... Joder, tío Qué mala suerte Es que mi mala suerte Es que de verdad, eh Me dices las ganas de jugar, tío Tres turnos O sea, me paralicé dos turnos seguidos Los turnos clave, tío A ver De seis turnos, bro De seis turnos Te has paralizado dos También he de... Pero me voy a paralizar al principio Bueno, habrías acabado igual, eh No, porque se metió la pantalla al final Da igual Se la iba a meter igual Joder Eso no lo sabes Bueno, bueno Eh... Eso de ir un poco nivel por debajo En los combates... Espera, espera Espera un segundo Espera un segundo, bro Solo un segundo, eh Espera Mira mi equipo Bueno Pues como estaba diciendo Eso de ir por debajo Sí, vale Voy al baño Va a sacarse el dildo que tiene en el culo, eh Va a sacárselo ahora mismo Eh, bro Dime Notas algo, tú Eh, sí, a ver Yo no he ido al baño a quitármelo Pero, joder Noto el culo un poco... Es que yo... Es que entré en el baño y el culo... O sea, pero muy abierto, eh ¿No te sacaste nada de dentro, bro? Nada Un dildo Eh... Eh... A ver Yo creo que ese Kangaskhan lo puede revivir, ropa A ver Negociamos un poco Joder, joder Para que tú levantes a ese Kangaskhan de entre los muertos Algo muy tocho me tengo que... Pero muy tocho Que se viene la mega, eh Algo muy tocho Cabrón, que... No, no, no Para este gim... Cabrón Para este gimnasio No me hace falta Claro Pero te hace falta para la serie, ¿no? Es algo muy importante Vale Pero si... ¿Quieres negociar ahora mismo? Sí, hombre ¿Es ahora o caduca para siempre? Vale, a ver Ve a tu caja de los muertos Sí, mi caja de los muertos A ver, espera Es que no tengo nada, bro Es que no tengo... No tengo nada Es que... ¿Qué te puedo ofrecer? Un aleatorio Nada, pero eso no es suficiente, tío Algo más me tienes que ofrecer Uff Es que no te voy a dar a Dompi Oh No lo había pensado, pero... No, no te lo... No, es inegociable Podría meter... Podría meter ahí a Dompi En verdad Es que... A ver Bro, bro Kangaskhan está muy cheto, eh Dompi... Hay que sopesar Si Dompi es mejor que Kangaskhan Yo, mira Si quieres Lo meto en la caja de los muertos Y negociamos más adelante Porque... A ver Es que... Está bien Para este gimnasio Obviamente no lo puedo llevar Ya, bro Pero ahora mismo Mi posición está... Está muy elevada Igual más adelante Mi posición es una mierda Para hablar, ¿sabes? A ver A ti te cayó Echo Sí, Echo Bueno Que al 36 tienes un Magmotard Mira que bien está ahí En la caja de Riffs Sabes que al 36 tienes un Magmotard No, pasa no Mira lo que tengo yo Ahora No, no, no Te preocupes Escucha A ver Tú quieres a Kangaskhan, ¿no? Y quieres hablar en un futuro Pero aquí hay una cosa Una cosa un poco complicada Y es que yo no quiero hablar En el futuro Pero mira Tú revives a Echo Y yo revivo a Kangaskhan Que no Que no Tiene nada que ver Que Kangaskhan es Dios Igual Pero si Magmotard Magmotard está roto, tío Que no me vas a comer Aparte seguro que en este juego Tiene el mega disparador Que no me vas a comer la cabeza Que Kangaskhan es 100 veces mejor Que Echo ganó Gracias a Kangaskhan Escúchame Hay que hablarte Escúchame Escúchame Te escucho Eh... Es que ¿Por qué saqué a Kangaskhan Si sabía que íbamos...? Bueno, Echo Echo O sea, cuando evolucione A Magmotard Al 36 que evoluciona ya Para el ginás Si lo puedes llevar Va a tener el mega disparador Pero que me da lo mismo Que sé lo que es el mega disparador Y sé lo que es un Magmotard Que muere de un golpe Que Kangaskhan No, no me jodas Que va a morir de un golpe Vale, pues revives a Echo Y... Tienes una vida extra En cualquier Pokémon que quieras Para el futuro Venga, va Te lo acepto Kangaskhan puede volver a la vida Perfecto Ok, gente Vamos a tirar Para terminar Este capitulazo La ruleta de Jota La ruleta maligna Salud Madre mía ¿Cómo están? Bueno, chicos Antes de tirar la ruleta Hemos añadido Dos opciones Que habéis puesto Por los comentarios Si quieres decirlas Bro, tú que las tienes ahí Sí Añadimos De no poder usar Movimientos de estado En todo el capítulo Y que el rival Elija Que Pokémon abre Todos los combates Vamos a poner Un Pokémon para todo el cap Para no estar en cada combate Diciéndole Abre como esta Abre como esta Y nada Recordar Que esta ruleta Es para el gimnasio De tipo lucha Para Jota Así que cuidado Lo que te salga Así que Le voy a dar A la ruletita Y Jota Se lleva No mochila Otra vez Nada La pasamos No, no No Abrir primero Abres primero Vale Vale No está mal No está mal Hombre, si viene el gimnasio No está mal Va Vas a encontrar los súbditos Que suerte tienes, tío De verdad Cuando me toca mi ruleta Verás que me toca lo peor Vale Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Porque en el capítulo de mañana Del martes Tenemos que venir A este edificio Aquí no A este edificio aquí Aquí, arriba, arriba Sube las escaleras Aquí Nos están esperando Chicos Gimnasio tipo lucha Para Bueno El tercer gimnasio A ver si nos ripeamos A ver si conseguimos no ripear A ver Yo Sinceramente Quiero limpiar un poquito Mi tablero De medallas Y que huele un poquito mejor Porque es que huele fatal Mi bolsillo huele Horrible Huele a mierda Huele a mierda Literalmente Así que chicos Nos vemos mañana En el canal de Jota Para hacer el gimnasio De tipo lucha Con el lucario Loco Así que gente Como siempre Si habéis llegado hasta aquí Deja tu pedazo de like En la descripción Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao Chao